La Fábula Tras de una galaxia, desatado sueño Tripulación del destino, acuarela de amor Recuerda cuando aparece el color que desees Mantra ideal que giraba órbitas en mi piel Prismas, refleje, corazanes Prismas, otra vez renacer Ya estás muy cerca Ya estás muy cerca Suerte que está cerca Suerte que está cerca Y sube a mi cometa Y sube a mi cometa No demos una vuelta Un mantra ideal que giraba órbitas en mi piel Prismas, refleje, corazanes De luz Prismas, otra vez renacer 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 Rismas, oversee, corazales Ya estás muy cerca Ya estás muy cerca Ya estás muy cerca Suerte que está cerca Suerte que está cerca Sube a mi cometa Demos una vuelta 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 Y sube a mi cometa Demos una vuelta Demos una vuelta Demos una vuelta